Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita las ganas, y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana, el que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 346, it must be a trick, and if she's texting me at this time, she's looking for a richer, or should I say dick? Mami yo te doy bao bao, ella dice que yo soy mal hablao, no mamita yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. Solo deja el papelazo, para los turistas y los payasos, háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale palo, yo te doy caramelo, pero deja los celos, ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene don Miguelo. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo. Yo la pongo a volar, cuando yo le doy besos, ella no está enamorada de mí. Casi siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Ella le quita las ganas, lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, oye, dice que soy su pana. Ella le quita las ganas, hemos hecho de todo. Muchas posiciones legaleras, amarrado en la cama, yo encima de ella, amanecimos en la bañera y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado, y ella solo dice wow, lo que yo hago nunca se inventado, porque ni el que más otra se lo ha inventado. Oiga, carpecao. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo. Yo la pongo a volar, cuando yo le doy besos, ella no está enamorada de mí. Ella siempre me llama a las tres de la mañana, dice que soy su pana. El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo no vi Yo, yo, yo me pare casi Yo, 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 yo me pare casi Ella está con un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare casi Yo, 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 yo me pare casi No me importa si es casada No le quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare casi Yo, 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 yo me pare casi Y ya sabe de todo, 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 todo 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 En el taxi La conocí caminando por un bar suite Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Joder, mira esa mujer Está dura Dura, que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo Dinero Visa, que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo Para la uva Que hace vino Sí Hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Ella es como un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi No me importa si es casada No la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Ella es como un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi No me importa si es casada No la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo Yo me vale el taxi Ella sabe de todo Y 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 ella sabe de todo Mueve ese cucu que está de fiesta Mueve ese cucu que está de joda Mueve ese cucu y no te haga la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, todas, todas Mueve ese cucu que está de fiesta Mueve ese cucu que está de joda Mueve ese cucu que está de fiesta 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 La bandera, la lancha de cruzventura. Yo no quiero otra vez, la que yo tengo ahora me cien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Bit, 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 bit Y traje el teque, 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 teque Para que la guacha muevan el rosquete Estás caliente Tú viniste pero tu marido no Toma que toma que toma Toma que toma Toma que toma 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 que toma Ay papi Toma que toma Y traje el teque, 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 teque teque Para que la bacha muevan el rosquete Teque, 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 teque Para que la bacha muevan el rosquete Muevan el rosquete, el rosquete, el rosquete Muevan el rosquete, teque, teque, teque Muevan el rosquete, muevan el rosquete Muevan el rosquete, teque, teque, teque Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra, mueva Y traje el teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Que no levanta la mano, que crees que Manece patrullero Dale que se pone Todas las guachas para abajo 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 Abajo, abajo Traje el teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el roquete Muevan el roquete, muevan el roquete Teque, teque, muevan el roquete Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Hoy sale, gira con las guachas, las que llegan a casa sin bobacha Hoy sale, gira con las solteras, y se pinta a rasgo con cualquiera Dale que se pone, todas las guachas para abajo Abajo, abajo Ella quiere, ella quiere, ella quiere, abajo, abajo Voy a darle, bate el center Y abajo, y abajo To, to, to Traje el teque Para que la hodas muevan el roquete Muevan el roquete Teque, teque Que mueva Y mueva Y mueva esa burra, mueva Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, un gato que amasta por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, un gato que amasta por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un guini, combinao con el guini Tiene más trucos que en la capa de un guini Al vecinito le ofrece dos guini, pa' las pupilas pecho O comer un guini, mira por la vengana y reconoce el golpe Sale pa' fuera de que pa' pasear el yorki Se pone bien fechunia y él, bien polki Más afasiado que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, ven candela Y qué malo, malo es ese vecino Que se quepa hasta con la tuna del pelino Vino, intervino, se hizo el chino Como se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata pa' celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo gana de gollar La vecinita tiene un triki Que mata pa'lo, tiene un triki Como tenga el cuello, si no se suelta el peliqui Pero, wiki, wiki, no raste el capiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Unas titis que no se callan na' Que bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa ¿Tú sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues el gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre papá, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mira, ese burki no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papá Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, no se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato El gato que mata pa' celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mida pa' comer La vecinita tiene un gato El gato que mata pa' celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Coge consejos de los viejos Bandoleros Bandoleros Nadie es mero, mero Tú sabes, filósofo El primero Dale con to' Que yo vine con to' Dale con to' Dale con to' Que yo vine con to' Dale con to' Y para la disco vamos a ver el Pudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudibudib Conto, 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 ellos vine con to Y yo le doy pam 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 Ellos vine con to Y yo le doy pam 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 Ellos vine con to Y yo le doy pam 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 Ellos vine con to Sexo y nada más Sexo y nada más Sexo y nada más No me llames Que yo te llamo Sexo y nada más Sexo y nada más Sexo y nada más No me llames Que yo te llamo Ella me pide Ella me pide Ella me pide Ella me pide Y ella me nea Y ella me nea Y ella me nea Y ella me nea Y ella me pide Que yo te llamo Me meneo, me meneo, me meneo Te paso la primera y la segunda y me meneo Me meneo, me meneo Dejame explicarte pa' que entienda Siempre de reversa trinca de parqueo Ma' mi hala la palanca pa' que le llegue al meneo Siempre de reversa trinca de parqueo Ma' mi hala la palanca pa' que le llegue al meneo Te paso la primera, la segunda y me meneo Por lo de Reversa pa yo hacete Tu cuti, tu cuti, tu cuti, tu cuti Por lo de Reversa pa yo hacete Tu cuti, tu cuti, tu cuti, tu cuti Por lo de Reversa pa yo hacete Por lo de Reversa pa yo hacete Me guapone, claro aunque se oiga feo Mami vamos al bollo, cero palabra Dale de Reversa sin pisar el freno Eh, que yo me meneo Quejoa pone claro aunque se oiga feo Mami, vamos al bollo, cero palabreo Dale derri perza sin pisar el freno Me meneo, me meneo, me meneo Te paso la primera, la segunda y me meneo Me meneo, me meneo, me meneo Déjame explícate pa' que entienda Me meneo, me meneo, me meneo Te paso la primera, la segunda y me meneo Me meneo, me meneo, me meneo Déjame explícate pa' que entienda Agarra la palanca, quítale el parqueo Agarra la palanca, quítale el parqueo Agarra la palanca, quítale el parqueo Mejor ponlo de reversa pa' yo hacerte Tukuti, 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 tukuti Ponlo de reversa pa' yo hacerte Tukuti, 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 tukuti Ponlo de reversa pa' yo hacerte Trum, 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 trum Ponlo de reversa pa' yo hacerte Trum, 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 trum Te paso la primera a la segunda y me meneo Me meneo, me meneo, me meneo, me meneo Te paso la primera a la segunda y me meneo Me meneo, me meneo, me meneo Déjame explícate pa' que entienda Siempre de reversa, nunca de parqueo Mami jala la palanca pa' que le llegue al meneo Mami jala la palanca pa' que le llegue al meneo Pa' que le llegue al meneo Que es lo que tu dices Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran Te gusta Así Que vibran Estás vibrando Que te gusta Acelero Te gusta Tenda frutra con esta mamazota No te gargues que la venga se tenosa Te gusta cuando muevo mi chapota Perdón, dile a tu jefa que cuido si se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces gritemos el roce Por favor, evitame un problema Siempre te aparece cuando bailes de tema No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila Baila, baila, baila No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila Dale, baila El vibrador Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta Que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta Que vibran Te gusta Que vibren Está vibrando Acelero Vamos a enseñar a bailar Coloca una chapa pa' atrás Moviéndolo de lado a lado Que yo quiero en manga y lo tenemos frustrado Con las manos en la rodilla Que somos la mami que brilla Le gusta la chapa que vive Tu jevo le gusta, cuido sin tequila A tu jevo le gusta, tu jevo le gusta Cuido sin tequila Te gusta A tu jevo le gusta, tu jevo le gusta Cuido sin tequila Te gusta Que vibren Está vibrando Acelero Papi, te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran DJ Kila, produciendo Ay, papi ¿Y usted? ¿Tan atrevido? Mi novio no se está mirando Ay, papi Pero no se acerque tanto Tanto, 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 tanto Mami, tú no sabes cómo tengo la 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 Ay, papi ¿Y usted? ¿Tan atrevido? Mi novio no se está mirando Ay, papi Pero no se acerque tanto Tanto, 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 tanto Mami, tú no sabes cómo tengo la 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 Mami, tú no sabes cómo tengo la